Música Yo no me voy a la playa, mi corazón es de ti ya playa Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gustar como nunca yo había soñado Ay, se va la cara, voy a llorar, yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con negro, con los play, chiles, canto, ya no va a dar el amor que me ha presionado Oh, y no más Música Vamos a olvidar nuestras penas, construiremos un castillo en la arena Con las olas se va arrullando, vaya va a ser como nunca yo había soñado Ay, se va la cara, voy a llorar, yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con negro, con los play, chiles, canto, ya no va a dar el amor que me ha presionado Música 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 Música